¿Qué pasa hijos de Willyrex? Espero que estén muy bien, yo estoy muy tranquilo Muy a gusto comiendo gomitas No sé qué me da últimamente Por comer en los vídeos No sé, estoy grabando y es tener Comida al lado, o sea, increíble Tal vez noten que parece que me está iluminando Jesucristo, no es Jesucristo Evidentemente, pero es una lamparita toda meca Que tengo toda kawaii, toda chiquita Porque no tengo para más Si la tapo, pues me veo más negro Y eso no puede ser posible Eso no puede ser posible, Miguel Así que, eso es lo que hay No me alcanza para lámparas Porque ya que Youtube va a quitar la puta monetización Pues evidentemente, mucho menos voy a tener Para comprarla, señores, es que el 2018 Cada vez va peor, en cuanto a Youtube ¿Verdad? Porque en cuanto a mi vida La verdad yo siento que estoy bien No sé ustedes, espero que estén bien, la verdad O sea, de verdad, de verdad Pero en cuanto a Youtube, la verdad es que Es una puta mierda, o sea, cada vez Vamos decayendo Supongo que si tú tienes un canal Subes videos a Youtube Te habrás dado cuenta que Te aparece este aviso de mierda De que tal fecha Tu canal va a desaparecer De la monetización Y ya no vas a poder ganar dinero Ya no van a poner anuncios Cosa que no te va a generar ingresos Yo estaba muy tranquilo hoy Dispuesto a grabar un video Que tengo planeado desde hace ya bastantes días Vengo aquí a mi canal Y me encuentro con ese puto anuncio Y digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Dije, gracias Youtube Una vez más nos demuestras Que no te importa una mierda La gente que está abajo O sea, así decir No te importa una mierda La gente que está abajo Porque por culpa de personas de arriba Los Youtubers de arriba Cosas que no deberían de estar haciendo Y también por culpa de gente Que abusa de la plataforma Para sacar dinero fácil Robando contenido Subiendo contenido de otros Pues gracias a estas personas Pues nos toca la mierda a nosotros Si es algo que la verdad Me tiene bastante indignado Y van a decir Teo, pero si eres un fantasma Tú no ganas ni un duro aquí ¿Por qué coño te estás quejando? Yo lo sé A mí me da igual La verdad O sea, de verdad Yo veo esto y digo No me van a pagar Pues bueno, me pagaban centavos de dólar O sea, no es que me pagaran mucho Pero me pagaban centavos de dólar ¿Sabes, hombre? Y gracias al partner Que estuve juntando por un año Me pude comprar un juego en Steam Así que Se van a mierda Porque Youtube Yo lo estoy viendo como un hobby ¿Ok? Me gusta editar Me gusta grabar Me gusta hacer los videos Etcé Evidentemente yo no gano Ni un duro de esto Evidentemente yo no dependo de esto Yo no me mantengo de esto Así que pues Simplemente pues Me da igual En sí Más o menos Que me quiten la monetización Sin embargo Youtube no especifica Youtube no especifica Y es lo que Lo que lo hace ser un poco retrasado Un poco tonto Evidentemente Youtube es el puto amo Porque él solamente Tira Ok, tira Te tira una piedra Y ya está Y se va O sea Te tira el putazo Y se va No te explica nada Simplemente te da el putazo Y se va Y yo supongo que ya muchos leyeron esto Descripción general del programa para partners de Youtube El 18 de enero del 2018 Anunciamos nuevos requisitos para participar en el programa para partners de Youtube Cuando tu canal consiga 4000 horas de visualización en los últimos 12 meses Y 1000 suscriptores Lo revisaremos para comprobar si cumple los requisitos para participar en dicho programa Para más información consulta el blog de soy un hijo de puta Ya leyendo esto Entonces ¿Por qué estás molesto? La cosa que dije al principio Que básicamente por culpa de los Youtubers Y gente que abusa de esto Pues Nosotros nos toca la mierda Ok Nos toca la mierda Hay Youtubers pequeños que van en crecimiento también Esto obviamente los va a joder bastante Y como digo Youtube te tira el putazo y no te dice nada Esto Pues gracias a esto Mucha gente está haciendo especulaciones De que Si se va a poder hacer esto Si se va a poder hacer aquello En plan Me van a quitar de los recomendados No van a publicar mi video bien Me van a dejar completamente descartado Para pues que mi canal se vea un poco más Etc No sabemos No sabemos Simplemente son especulaciones Son ideas que nos hacemos Porque Youtube no dice nada Pero De alguna u otra forma Esto va a afectar No solo en la monetización Sino que yo creo que va a afectar A canales muy pequeños Y la verdad Da un poco de asco Da un poco de asco Pues Esto Saber que Youtube simplemente No da prioridad A nosotros A nosotros Pequeños Incluso canales de 10 mil 20 mil Porque les importamos Como digo Una mierda No creo que sea lo justo Ya que pues Youtube Agarra esta lógica Logan Paul grabó un cadáver Vienen nuevas normas De mierda La verdad yo no creo que Ayuden a nadie Yo creo que más Que ayudar Lo único que van a hacer Perjudicar Y o También hacer que Bastante gente Deje Youtube Porque con esas cosas La verdad es que No dan ni ganas De seguir Haciendo videos En dado caso Que tú dependas De esto En dado caso Que tú tengas No sé Algún tipo de negocio O algo así Pues la verdad Es que si desmotiva Bastante Yo hoy Como digo Tenía planeado un video Pero viendo esto La verdad es que me enojé Y dije Sabes que A tomar por culo Lo hago luego A mí lo que me jode Prácticamente son Esas dos cosas Porque a partir de ahí Me desmotiva un poco Pues no Simplemente me enoja un poco El que he hecho Que Youtube Siga lanzando mierda Sin sentido Pero fuera de eso Yo veo Youtube Como un hobby Youtube es un hobby Para mí Yo no dependo de esto Yo no pienso Trabajar de esto Digo si se podría Pues genial Pero pues no Creo que se pueda Aún así Yo voy a seguir Haciendo videos Porque me gusta Y si tú vienes A Youtube Pensando en ganar dinero Pues creo que Deberías de ordenar Tus prioridades En cuanto a la plataforma Porque créeme Que ahorita Con estas nuevas mierdas Pues mira Va a estar Va a estar En griego Y latín Poder Crecer en esta puta Plataforma De verdad Te lo juro Y no obstante eso Señores Yo el año pasado Subí una crítica Que se llamaba La familia psicótica De Youtube Yo una vez más Estaba en el gestor de videos Para ver mis videos Como iban Y me encuentro Con que ese video Me lo eliminaron Me lo eliminaron Por contenido Inapropiado Y me lo bloquearon A nivel mundial ¿Por qué razón? Bueno Porque critiqué A un canal Que se llamaba Freak Family Vlogs Ya lo busqué en Youtube Y no me aparece el canal Original No entiendo que pasó No sé si se lo eliminaron O no lo eliminaron Pero ¿Qué coño pasó? No lo sé Desapareció de la faz de la tierra Hay videos de este canal Resubidos por otras personas Entonces la verdad Yo no entiendo ¿Qué chingados pasó? Este puto canal de mierda Reclamó el video Ok Reclamó el video Le puso copyright Su puto contenido de mierda Me bloqueó el video Y luego Me lo eliminó O sea No solo le bastó Con bloquearlo Sino que lo eliminó Ya lo apele Pero ni puta idea Que me van a hacer caso Evidentemente No me van a ayudar Porque Youtube es una mierda Increíble Me encantan los canales Que hacen esto Porque Ahí te das cuenta Que les duele Sabes Que les arda Que anden criticando Que les anden diciendo Que hacen mal Y eso que hizo Era un canal grande Era un canal grande Y es que yo no entiendo Por qué desapareció O sea Yo no entiendo Voy a Voy a buscarlo Porque de verdad Yo 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 es que no No es que no entiendo Se supone que está O el video ¿Quién sabe qué pasó? Freak Solo hay Solo hay Videos resubidos De esta De esta familia De estas niñas Que es que Era asqueroso Era muy asqueroso Era muy asqueroso El contenido de ese canal De verdad Obviamente Muchos lo criticaron Igual que yo Hizo exactamente El mismo video que yo O sea Criticó Y tiene el video Como porque a mi me lo quitaron Ven Vean a lo que me refiero Y el hijo de puta este Tiene 922 suscriptores 922 suscriptores Y no le bloquearon el video No se lo eliminaron ni nada Youtube Shotsdown Crypto Freaks Channel Si wey Lo borraron Gracias al señor Se hizo justicia Wey Borraron a estos A estos desgraciados Bueno al papá Porque es que El papá Pero sabes que Que bueno La neta si me alegro de esto Me alegro cuando Cuando si se hace justicia Lo chingón es que me borraron Mi video Va Pero borraron su canal Do you know Do you know Do you know The way Do you know The way Resumen Youtube Youtube es una mierda Youtube vuelve a hacer Sus tonterías De las normas Cosas que la verdad No tienen mucho puto sentido Ni lógica Se viene un año duro Yo creo que para Youtube La verdad Y segundo Me borraron un video Pero Les borraron el canal Bye bye Me acabo de dar cuenta Que hice el brofist Pero no lo besé Así que no es copyright Me voy